Hola, bienvenidos a YBishop, ¿vale? El día de hoy vamos a ver súper rápido cómo encontrar novedades. Esto es para jugadores avanzados, ya que si apenas empezaste no vas a ir a las líneas más actuales. Lo que yo recomiendo a mis estudiantes es que cuando vamos empezando una apertura, tenemos una base de datos, chequemos partidas antiguas, partidas de jugadores fuertes y no tan fuertes. Ya que si tienes 1200 y usas este método, pues la verdad es que no te va a servir de mucho. Vamos a ir primero a esta página, ya jugadores a partir de 1500, 1600, jugadores que ya entendemos la teoría. O sea, podemos hacerlo desde antes, pero pues no es tan recomendable, ¿no? Yo recomiendo ir de acuerdo a la historia de la apertura, o sea, las primeras partidas, ver algunos errores o jugadas típicas, miniaturas y cosas por el estilo. Y ya después, ya la apertura la investigas más a fondo, ya conoces algunas líneas y ya entras a esta página y hacemos este método. Vamos a descargar cualquiera de estos tres archivos, CBB, PGN o CBB. CBF, CBB o PGN. Y en esta página, The Wigging Chess, entramos en este lugar de The Wigging Chess Download. Si gustan, donen, ya que es una página excelente. Yo, pues, no soy. Bueno, soy estudiante, no soy millonario como para andar donando, pero en cuanto trabaje me gustaría mucho hacerlo. No es mía, no conozco al que lo hizo, pero es una muy buena página. Este, PGN o CBB. Yo, por ejemplo, que uso Chess Base, bajé el CBB, ¿no? Lo abrimos en Chess Base y ahora vamos a ver cómo se utiliza. Ya estamos aquí y, bueno, como ven, yo tengo dos ya artículos de aquí. Tiene partidas, todas las partidas que han pasado actualmente. Entonces abrimos The Wigging Chess 12-19. Y ya estamos aquí. De hecho, estamos en las partidas, ¿no? Depende de qué juguemos. Podemos buscarlo por Echo, el código Echo que se encuentra aquí. Yo, por ejemplo, la italiana empieza en los C50, la es Jucopiano, que me gusta utilizar y puedo filtrar la lista y buscarlo. Le pongo filtrar, le pongo Echo, le pongo C50 al C50-C99 para que busque así indefinidamente. Y le pongo OK. Y ya me aparecieron todos los jugadores, todas las partidas del 2018, como pueden ver, partidas muy actuales que juegan la italiana. Y pues obviamente, como me gusta jugar con blancas, pues voy a elegir la mejor partida con blancas, ¿no? Elo blancas y es una victoria de las blancas. Y de hecho, abro como las 3-4 primeras y trato de buscar qué se usa actualmente. Y ya, eso es todo lo que tenemos que hacer. O sea, podemos usar el buscador de Chess, podemos usar Nesit y cosas por el estilo. Lo importante es tener el PGN con la página, ¿no? Y también podemos ver partidas actuales, que es también bastante bueno, ¿no? Y... Enroque. Interesante. Office de 5 Enroque no es una línea que yo utilice. Es una yucopiano en su máximo esplendor y no es algo que yo utilice. No, siempre trato contra alfil C5 de no meter este rey. De hecho, yo juego C3 contra alfil C5, ¿no? Alfil F6. Bueno, con esta orden de jugadas yo meto C3 antes de... Cuando el alfil sale a C5, como ya lo he demostrado. Porque me gusta C3, B4. Pero, a ver, vamos a ver. Y también por este tipo de problemas trato de no enrocar rápidamente para controlar a H3 de otras formas. Bueno, ahí ya ganamos el centro. No está tan mal esto. Quizá el orden de jugada sea para ganar el centro. De ahí en fuera está interesante D5. D5 es 5, caballo es 5. Es que el caballo ya se desvió a 3, quizá. Bueno, y ya es todo, ¿no? Ya para que alargo el video. Si gusten ya dejen de verlo. Es rapidísimo. O sea, podemos hacer esto. Podemos ver las partidas más actuales. Ya hablan varias partidas y traten de entender por qué los jugadores hacen esto, ¿no? Otra vez. Ah, pero aquí se jugó a 4. Tras de 6. Y las negras no han comprometido. Ah, bueno, aquí ya tiene sentido hacer esto con a 4. Ganar espacial en el flanco de dama en caso de que tu oponente trate de enrocar de ir rápidamente ahí. Porque no ha comprometido a su rey. Y ya por fin enrocaron. Sí, tiene sentido. No comprometen H3. Lo que pueden hacer es... O sea, principiantes, lo que yo les recomiendo es checar la historia de la apertura. O sea, eliges una apertura, una defensa. Trata de checar las primeras partidas para que entiendas qué estás haciendo y qué pasa. Ya después metes las novedades, obviamente. No empieces con las últimas partidas porque no vas a entender nada. Jugadores ya avanzados, 1500, 1600, 1700, que todavía no son necesarias las novedades. De hecho, no se preocupen mucho por la apertura. Pero ver partidas actuales también tiene, pues, una ventaja, ¿no? Porque son más perfectas por el hecho de que ya tenemos computadoras. Y no quiere decir que los jugadores jueguen con computadoras, pero sí sacan líneas que recomiendan las computadoras. Y, pues, ya son partidas más exactas. Y esa es una ventaja. Pero no se enfoquen mucho nada más las novedades. Pero así podemos conseguirlas en caso de que necesitemos. En la italiana siempre es raro conseguir esta ventaja de espacio en el flanco de rey, pero me gusta. Pareja de alfiles. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Espero que les sirva. Y les dejo abajo en la descripción la página y información típica.